Hola, ¿qué tal? Soy Javier Izquierdo. Bienvenidos a su programa Alternativas Verdes, una producción del Instituto Morense de Radio y Televisión, de las Secretarías de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El día de hoy estamos aquí reunidos porque traemos algo bien interesante que contarles. Estamos con el maestro Balfred Sánchez, coordinador de innovación de unos temas de agricultura y él nos va a platicar un tema muy interesante sobre Jatrofa Kurkans. Tenemos un libro, pero antes de entrar al tema del libro me gustaría, Balfred, si nos explicas por qué hacer un libro de Jatrofa, qué es Jatrofa, por qué estamos tan interesados en tener este tipo de tecnologías que puedan tener algún tipo de desarrollo en el tema de aviones, que esto puede llegar hasta los aviones, ¿no? Una planta y luego por ahí tenemos aviones. ¿Por qué nos platicas qué es la Jatrofa y cómo llega a todo esto? Claro que sí, Javier. Buenos días a todos. Un saludo de parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la doctora Brenda Valderrama. El día de hoy les vamos a platicar un tema muy interesante. Un tema que para la población mexicana y para toda la población en el mundo es de interés. Nos levantamos todo el mundo en la mañana y lo primero que pensamos es en desayunar, en tomarnos un café y necesitamos ir a la estufa y calentar nuestros alimentos. Después nos trasladamos al trabajo y necesitamos de un vehículo para transportarnos. Nuestra vida está muy relacionada con el consumo de energía. El consumo de energía en países desarrollados se ha venido incrementando en los últimos años, de tal manera que en nuestro país en específico la demanda de energía ha sobrepasado a la oferta que tenemos en nuestro país. Esto significa que necesitamos un poco más de energía para seguir creciendo como país. Necesitamos energía para todas las actividades cotidianas. Si bien es cierto, esto es muy positivo para todos. También tiene un subproducto que nos preocupa. El consumo de esa energía, el que nos subamos a nuestro vehículo y nos podamos trasladar, implica que vaya consumiendo ese combustible y se vayan generando gases por la combustión de ese combustible y esos gases se van quedando en la atmósfera. Estos gases, el CO2, va acumulándose y trae un efecto alverso sobre nuestras condiciones climáticas. Preocupados por ese efecto, por el mundo que les vamos a dejar a las próximas generaciones, es que el gobierno se ha enfocado a encontrar alternativas verdes que nos puedan revertir ese proceso de contaminación, por un lado, y que nos den nuevas fuentes de energía. Una de las acciones que se está tomando es investigar nuevas fuentes de energía que provengan de productos del campo. Se llama biomasa. Esa biomasa nos podría generar una nueva alternativa para producir nuevos combustibles. En el caso del gobierno de Morelos, se ha interesado mucho en la obtención de una biomasa que produzca biocombustibles líquidos. Esto es, que puedan ser utilizados en el transporte público, en el transporte privado, en vehículos, o bien, como acertadamente decía Javier, se puedan utilizar en vehículos aéreos, como los aviones. Por eso, cuando nace el gobierno de, el actual gobierno, entonces empiezan a generarse una serie de investigaciones para encontrar nuevos productos, nuevas plantas que nos puedan suministrar esos biocombustibles. Maestro Balfred, la diferencia entonces entre un combustible tradicional que conocemos nosotros como una gasolina, que es a base de hidrocarburo de residuos fósiles, y uno de este tipo que es verde y sustentable, ¿cuál es la diferencia realmente? Qué bueno que surge la pregunta. Les traje aquí algunos elementos que nos pueden permitir visualizar muy fácilmente la diferencia entre un combustible que proviene del petróleo, un combustible fósil, y un combustible que proviene de plantas en el campo. Nosotros lo primero que hacemos es sembrar una planta, que en este caso se llama jatrofacurcas, una planta que descubrieron nuestros antepasados, que ya estaba aquí desde antes que estuvieran los dinosaurios, que nuestros antepasados la descubrieron y la empezaron a seleccionar. ¿Con qué finalidad? Con que obtener semillas, semillas que en este caso al exprimirse estas semillas se les extrae aceite por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado se queda una pasta. Vamos a ver el ejemplo de lo que sucede con el aceite. El aceite es muy parecido al aceite que todo el mundo tenemos en la casa para la cocina, ¿verdad? Un aceite que puede transformarse con un proceso químico en biodiesel, por ejemplo. Ese biodiesel lo consumen los vehículos, ¿verdad? Y a la hora de quemarse emiten el CO2 y el CO2 queda en el aire. Las plantas en el proceso de fotosíntesis captan ese CO2, lo transforman otra vez en frutos, en semillas, que se vuelve a extraer el aceite, se vuelve a transformar en biodiesel, vuelve a quedarse el CO2 en el aire y entonces está circulando el CO2. Por eso no incrementamos la cantidad de CO2 que existe en el ambiente, en el aire, sino que el mismo CO2 que se produce es el que se está consumiendo en los vehículos y se vuelve a captar en la planta y se vuelve... Y es un ciclo, es un ciclo con balance cero. No se aumenta el CO2. Por lo tanto, mitigamos los efectos adversos de invernadero que se tiene sobre el medio ambiente. Esta es una nueva opción. Podemos, por lo tanto, con esta nueva opción, poder seguir trasladándonos, poder seguir creciendo económicamente como país sin que estemos dañando el medio ambiente. Maestro Balfred, entonces, en una combustión con un hidrocarburo, digamos, de los tradicionales, como gasolinas, también se libera CO2, pero se liberan otros tipos de gases que son los que realmente tienen un efecto sobre la atmósfera. ¿Qué te parece si esa parte nos las vas platicando en el siguiente segmento y aprovechamos para que nos cuentes cómo está el tema del libro y qué vamos a obtener de ello? Cómo no. Regresamos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes conversando con el maestro Balfred, que es coordinador de innovación de temas agropecuarios en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y nos quedamos en el segmento anterior con una pregunta que me parece importante en el sentido de que la combustión con gasolina genera también CO2 y la combustión con biocombustibles también. Entonces, la idea es que nos quede claro cuál sería la diferencia entre seguir utilizando la tradicional con estas alternativas verdes. Claro que sí, Javier. Mira, con mucho gusto se lo explicamos de la siguiente manera. Cuando nosotros obtenemos un combustible a partir del petróleo, extraemos el petróleo y lo transformamos en un combustible que después va a llegar a nuestros vehículos. En ese momento igual se quema y se emiten los contaminantes a la atmósfera. Esto no es un ciclo. Seguimos extrayendo ese petróleo de nuestro subsuelo, lo seguimos quemando y seguimos emitiendo contaminantes a la atmósfera. Entonces, se van acumulando esos contaminantes. A diferencia de la opción de los biocombustibles donde se vuelve un círculo y no se incrementa la cantidad de CO2 sobre el ambiente, aquí no. Cuando son combustibles fósiles, al estar extrayendo ese combustible de los subsuelos, pues se va incrementando en la atmósfera y no se cierra el ciclo. Esa es una gran diferencia. La otra es que los combustibles que se generan a partir del petróleo tienen otros contaminantes aparte del CO2, como sería el monóxido de carbono o el azufre. En el caso de los combustibles que se obtienen a partir de plantas, estos no tienen contaminantes como el azufre y la cantidad de CO2 y la cantidad de monóxido que se están emitiendo se pueden disminuir. Quiero aclarar que si bien es cierto se podría hacer mover a un vehículo con 100% de biocombustible, requerirían algunas modificaciones dentro de los motores. Para que esto no ocurra, se hacen mezclas donde se dice, mira, vamos a poner 5% de biocombustible y el 95% de combustible normal. Y vamos a poner 10%, vamos a poner 15%, vamos a poner 20%. Se ha visto que con esas cantidades no se requiere una modificación en los motores. Cualquier vehículo que actualmente está moviéndose podría estar consumiendo estos biocombustibles sin que requiera de alguna modificación en su motor. Y en estos porcentajes la combustión se vuelve más eficiente y por lo tanto la emisión de contaminantes en la atmósfera se disminuye. Logramos recorridos más amplios, a más distancia, con menor emisión de CO2. Entonces tiene muchas ventajas. Por el otro lado, hay que hacer notar que al estar nosotros promoviendo el cultivo de este tipo de plantas, estamos también mejorando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estas plantas crecen en lugares donde hay muy poca precipitación de agua y lo que hacen, hagan de cuenta, sus raíces crecen hasta 5 metros de profundidad y son como jeringas en el campo que están inyectando esa agua hacia nuestros subsuelos. Entonces van poco a poco mejorando nuestros suelos, de tal manera que tenemos un efecto en el medio ambiente, en el aire que todos respiramos, pero también tenemos un efecto sobre los suelos en los cuales estamos dejando estas plantas. Ambos efectos van acompañados de un efecto económico sobre aquellas personas que están sembrando estas plantas. Y ese fue el motivo de la investigación que hicimos en Morelos. Juntamos a varios especialistas, varios doctores en distintos temas a lo largo de toda la cadena de valor para que estuviéramos investigando cómo sembrar estas plantas con los beneficios en el medio ambiente que habíamos dicho, pero que también fueron beneficio para los productores en términos económicos. Y entonces dijimos, tenemos que producir un biocomustible que sea sustentable, que genere beneficios sobre el medio ambiente, pero también que sea rentable, que sea competitivo. Esto es, que el biocombustible que se genere tenga más o menos el mismo precio que el del mercado que está ahorita actualmente. Y para ello se juntaron especialistas, estuvimos trabajando durante dos años y después de obtener información de campo, llegamos a la conclusión que esta también es una opción económica para esos productores que tienen algún terreno en áreas de temporal con muy baja precipitación, que no tienen ninguna opción productiva, pueden ocupar sus terrenos en este cultivo. Y entonces hacemos una mejora en el medio ambiente y también hacemos una mejora entre la población rural y entre la población urbana. Al estar conjuntando la urbana y la rural, es que se genera el libro que estamos nosotros hablando, cuyo nombre es Jatrofa en Morelos, una experiencia de sustentabilidad. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque, bueno, entiendo que muchas otras plantas pueden tener propiedades para sacar biocombustibles. Y Jatrofa en este libro también se cuenta por qué es que utilizaron como modelo, como fuente de biocombustibles a Jatrofa y no a otra planta. Porque también es importante mencionar que muchos de los estudios que, al menos he conocido, he tenido la oportunidad de ver, de repente se requiere una región muy grande para poder producir un poquito de biocombustible. Entonces, ¿por qué no nos cuentas por qué Jatrofa no es otra planta? Y sobre todo, ¿cómo es que los productores, como bien lo mencionas, pueden aprovechar y pueden ser parte de este gran proyecto? Claro que sí. Durante muchos años se habían hecho investigaciones en distintos cultivos y de todas esas opciones que se estuvieron analizando dijeron, Jatrofa es la que tiene mejor opción, precisamente porque requiere poca agua, porque requiere suelos pobres, porque no necesita de una tecnología. Quiero decirles que esta planta estuvo millones de años atrás, antes de que llegara incluso el ser humano a habitar nuestras tierras, que nuestros antepasados la seleccionaron. Entonces, es una planta que naturalmente crece en nuestro estado, en nuestro país. Y es una planta que ha sufrido un proceso de adaptación de tal manera que lo que se requiere es nada más trabajarla, seguirla domesticando, incrementar las eficiencias. Y ese es el enfoque que se le dio. Actualmente, los investigadores dicen que bajo los sistemas tradicionales de producción, pues se requiere 16 dólares el pagar el aceite, el litro de aceite de Jatrofa-Kurkas. Eso sería imposible, nos saldría un combustible muy caro. Lo que nosotros hemos logrado es disminuir ese costo de producción a un valor que sea competitivo con el combustible fósil. Ese es el gran resultado de este libro, que logramos hacer una innovación en el campo que nos permite proveer aceite a la industria, a un aceite a un precio que le genere un precio competitivo en el biocombustible. Fíjate que ahí quiero hacer un paréntesis porque la innovación puede ser una innovación tecnológica, pero también puede ser una innovación social con cadena de actores que puedas llegar a organizar, también una innovación organizacional, para que esto pueda ser muy exitoso. Entonces, regresamos con este tema para el próximo y último bloque y estamos en su programa Alternativas Verdes. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes. Estamos hablando sobre Jatrofa-Kurkas, una materia prima, una planta nativa de Morelos y de América. Y estamos con el maestro Valfre Sánchez, que trabaja en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Nos está platicando cómo es que pudo armar una estrategia entre el sector productivo, el sector científico, el gobierno, para llegar a plantear una estrategia que permita obtener biocombustibles de una manera rápida y sobre todo con el beneficio no solo ambiental, sino también social. ¿Por qué no nos sigue platicando de esta interacción, maestro? Claro que sí, con mucho gusto. Les comentaba yo que invitamos a 32 doctores, 22 instituciones nacionales e internacionales a colaborar en este proyecto. Tuvimos también el honor de contar con la colaboración de 88 productores de nuestro estado para hacer esas investigaciones. Nos brindaron su experiencia, sus conocimientos. Sin ellos no hubiéramos podido lograr los éxitos que tenemos. Tuvimos también la participación de empresarios de nuestro estado. Y al estar integrando la colaboración de todas las partes a lo largo de toda la cadena, pues lo que nos dio como resultado, por un lado, es que pudiéramos obtener semillas con altos rendimientos, con alta calidad. En el libro lo que estamos aclarando es que esta semilla, la calidad de esta semilla depende mucho de que sea no tóxica y esta semilla que es nativa de nuestro estado es no tóxica. Ese es el principio del modelo económico que estamos promoviendo. Logramos alto rendimiento en campo, nos permite ser competitivos en el mercado, pero también en la parte industrial de transformación, la parte de agroindustria, logramos mejorar los procesos de extracción de aceite y obtuvimos productos también muy interesantes. En la parte izquierda ustedes pueden observar que tenemos lo que por un lado extraemos aceite y por el otro nos queda lo que le llamamos la pasta. La pasta, tenemos dos presentaciones, lo que le llamamos pellets de pasta de jatrofa y harina de jatrofa. Los pellets es un alimento que se le puede dar a los animales, ¿verdad? Es un alimento que nos podría servir para producir más carne de aves, de cerdos, de bovinos, se puede utilizar para la industria, en este caso pecuaria, pero también la harina se puede utilizar para fines de alimentación humana. Quiero decirles, quiero resaltarles lo siguiente, hemos analizado esta harina, esta pasta y contiene, su contenido de proteínas es muy alto, pero no tan solo es muy alto su contenido de proteínas, sino que también el valor nutricional de esas proteínas es excelente, dado que el aceite contiene omega 5, entonces es un producto que además contiene omega 5. Entonces nosotros decimos que parece pescado en cuanto al valor nutricional, es un alimento de alto contenido de proteínas. Por eso decimos nuestros antepasados eran sabios, supieron cómo seleccionar una planta que generara un alimento con alto valor nutricional. Y ahora lo que estamos tratando de promover es que la harina lo pudiéramos integrar a nuestros alimentos y en ese proceso es que estamos ahorita. Es un proceso más largo, pero que va a obtener beneficios extras en el esquema de la cadena de valor. De tal manera que lo que nos dice el libro es que la parte rentable de este cultivo, de esta cadena de valor, es por un lado obtener ingresos por la venta de estos biocombustibles y por el otro obtener ingresos adicionales ya sea por pastas para fines de alimento de ganado o por harinas para fines de alimentación humana. Entonces se van complementando los ingresos y entonces se vuelve mucho más rentable cualquier esquema de producción. Es decir, lo que tendríamos es que en un esquema en donde únicamente podríamos producir aceite, lo que quedara que podría ser o considerarse como un producto de desecho realmente no lo es porque tiene mucho contenido proteico y puede utilizarse para otros sectores. Eso es genial. ¿Quién es o quién se encarga de hacer esta parte ya industrial? Es decir, a la hora de que los productores entregan sus semillas o entregan más bien, bueno, sí las semillas que es la materia prima para hacer esto, ¿quién se encarga, quién toma la batuta para llevarlo ya a este proceso industrial que va a llegar justamente a ser pues tan productivo como nos comenta? Con mucho gusto, Javier. Mira, hay que tomar en consideración que esta es una innovación y que por lo tanto tenemos que formar un nuevo mercado, tenemos que formar una nueva industria y lo interesante es que vamos en un proceso de escalamiento. Empezamos con áreas pequeñas, ahora estamos con módulos de 10 hectáreas y el libro, una de las funciones era promover y atraer inversiones hacia nuestro estado. Quiero decirles que esa es una buena noticia para nuestro estado. El libro ha tenido una difusión tal que ya hay empresarios interesados en invertir en Morelos. Nosotros estimamos y pensamos que así va a ocurrir que para el siguiente año tendremos ya en nuestro estado una industria, una biorefinería extractora de aceite a partir de Jatrofa. Esa es parte de lo que está logrando este libro al promover las bondades que se tienen en nuestro estado y al atraer esas inversiones hacia nuestro estado. Entonces, están haciendo, dijéramos. Es algo nuevo que vamos a poder observar. Quiero decirles que el libro fue publicado a través de un editorial que tiene una amplia distribución a nivel mundial. Se pueden encontrar en las librerías, pero que también vamos a estar en Alternativas Verdes promocionando o pueden ir a la Secretaría de Innovación y con mucho gusto ahí les podríamos estar dando más información sobre el libro. Muy bien. Pues entonces se puede conseguir en alguna librería, se puede conseguir incluso en estas tiendas en línea que podrían tenerlo ahí y en la Secretaría de Innovación. En Alternativas Verdes, recordemos amigos que Alternativas Verdes estaremos con ustedes 21, 22 y 23 de septiembre en el Centro de Convenciones en Xochitlpec, Morelos. Ahí es una feria muy grande sobre todas las tecnologías. Esta es una de ellas, habrá muchas otras más, pero el maestro Balfred estará ahí presente en un módulo en donde nos podrá explicar ya de manera personal algunas dudas que tengamos e incluso tendrán libros. ¿Es correcto? Es correcto. Y también quiero comentarles, uno de los objetivos de este gobierno es que estas nuevas opciones tecnológicas las conozcan los jóvenes. Entonces, en Alternativas les daremos especial preferencia a los jóvenes de Morelos, a la población de Morelos, para que pueda tener acceso a este tipo de conocimientos. Claro, que puedan integrarse de alguna manera, ¿no? Sobre todo aquellos estudiantes que nos escuchan o aquellos familiares de estudiantes que saben que sus hijos están estudiando el tema de ingeniería, ingeniería de procesos, en alimentos, etcétera, etcétera. Todos esos capacidades de nuestros estudiantes se ocuparían justamente para aportar más y que el proyecto continúe siendo un éxito, ¿no? Claro que sí. Y ahí los estaremos esperando. Les daremos, como no se merecen, la información para que puedan tomar mejores decisiones y pueda fortalecerse una economía del conocimiento en el campo. ¿En dónde se encuentran sus oficinas, maestro Balfred? Con mucho gusto. Estamos en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en lo que es, muchos lo conocen como Las Fuentes, el Parque de Las Fuentes, ¿verdad? Ahí en calle La Ronda, número 13. Con mucho gusto ahí los podemos estar atendiendo. Bueno, pues amigos, esto fue realmente una plática muy interesante acerca de cómo podemos sacar provecho de nuestros recursos naturales, sobre todo renovables. Renovables quiere decir que podamos seguir teniéndolos. Hay algunos recursos que una vez utilizados ya no podemos volver a utilizarlo y se van acabando. En este caso, son recursos que se pueden hacer de esta manera. Y bueno, pues con la explicación que nos dio el maestro Balfred, a quien agradezco su presencia el día de hoy, pues nos queda muy claro. Muchas gracias. Yo soy Javier Izquierdo y esto fue su programa Alternativas Verdes. Gracias. Gracias. Gracias.